Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 14 Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un Salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante cuarenta años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que sea parte de Dios vivo por no creer en Él. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Pues si nos ha sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 3, versos 7 y siguientes. Oigamos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. Qué hermoso, amigos, qué grande es Dios, para seguirnos llamando, casi rogándonos, ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. Y dice, y en vez de desanimarse los unos a los otros, anímense mutuamente cada día mientras dura este hoy. Entonces, qué hermoso, amigos, vivir es este día maravilloso, en que Dios nos dice, mira, no endurezcas tu corazón, escucha mi voz, y otro que le anime a usted, y así usted, animado o animada, pueda animar a los demás. Amén.